Gracias, señor presidente, con mis saludos al ministro, al gerente de Ecopetrol, a los demás funcionarios, a los colegas del Senado, a los colombianos. Antes de entrar en materia, tres menciones muy breves, señor presidente. La primera, pues, dejar mi constancia, eso lo miraremos otro día con más despacio, sobre la decisión que acaba de tomar el gobierno para abrirle camino al fracking en Colombia, a esta tecnología que está siendo tan controvertida a escala mundial que consiste en romper las rocas en las profundidades del subsuelo con riesgos ambientales extremadamente graves. Yo, hasta donde conozco, no veo estudios suficientes que permitan, digamos, que el país embarque en una tecnología que puede ser, puede provocar daños, además daños irreparables, porque precisamente se dan en las condiciones que se dan, pero bueno, eso será, supongo, debate de otro día. En segundo caso, un tema, ministro, muy puntual, que tiene que ver con la minería de Marmato, en Caldas. Yo le envié al ministro anterior una carta sobre este tema, como no era un derecho de petición, probablemente por eso no me respondió, pero le pido a usted que la responda y tiene que ver con esto. Hay una transnacional que se llama la Colombia Gold, que es como una subsidiaria de Pacific, compró hace unos años una serie de minas de pequeños mineros y las compró y las cerró, las cerró, y eso produjo un problema de empleo y de economía gravísimo en Marmato. Esas minas, en la medida en que quedaron abandonadas, hoy están siendo explotadas por mineros informales de ese municipio, gente conocida toda allí en la región, o sea, que no se puede hablar de minería criminal en este caso. Y resulta que esta transnacional entonces les ha impuesto unas medidas o está tramitando unas medidas judiciales para sacar a esos mineros. ¿Cuál es el problema, señor ministro? Que usted seguramente sabe que el artículo 29 de la ley 685 del 2001 del Código de Minas dice que cuando una operación minera se abandona, el minero que la tiene, digamos, los títulos deja de ejercer la operación sobre la mina, pues pierde la propiedad sobre ellas. Entonces aquí lo que tenemos es el caso de una transnacional que está legando, digamos, derechos legales sobre unas minas de las cuales carece por completo de los derechos legales. Y eso está sucediendo sin que el gobierno no intervenga. El gobierno yo creo que debería intervenir porque, pues, si la ley favorece a los pobres, pues la ley con más razón hay que cumplirla. Bueno, y pegado a eso hay un problema que es muy grave y es que entiendo que por determinaciones del Ministerio de Defensa no se está vendiendo, no se están vendiendo explosivos en marmato como se deberían vender a estos mineros informales que hay allí, que hay gente, abuelos, mineros, padres mineros, bisabuelos, mineros, cosas de toda la vida. Señor Presidente, yo voy a pedir que, por favor, a ver si podemos concentrarnos. Y no les están vendiendo los explosivos, entonces lo que termina sucediendo es que ellos artesanalmente fabrican explosivos de alta peligrosidad y entonces mi invitación muy cordial, señor Ministro, es a que eso se resuelva por la vía civilizada y es que se les permita a estos compatriotas ejercer su actividad allí. Y en tercer término mencionar otro tema que realmente me tiene escandalizado y es que hace unos meses el viceministro de Minas le envió una carta al rector de la UIS de la Universidad Industrial de Santander pidiéndole que interviniera contra un profesor de la UIS porque ese profesor, un ingeniero de petróleo, estaba dando declaraciones y conferencias y charlas contradictorias con las posiciones oficiales del gobierno y de las grandes petroleras, el doctor Oscar Banegas, que aquí ha estado en más de una ocasión y es especialista. Y en razón de esa presión absolutamente indebida, me parece, el viceministro Cabrales de Minas, pues el director de la Escuela de Petróleo de la UIS, el doctor Nicolás Santos Santos, con ese apellido antes, con esos apellidos antes no sería sorprendente, antes no nos debe sorprender lo que terminó haciendo, porque le manda una carta pública al profesor Banegas casi que literalmente insultándolo, descalificándolo de la manera más burda, ¿sí? Y argumentando como gran cosa, ¿qué es que el doctor Banegas no ha hecho experimentos sobre los temas de los cuales está hablando? Esto me interesa porque es de la Comisión Quinta de Minería, pero me interesa por sobre todo porque yo fui profesor durante casi 30 años en la Universidad Nacional de Colombia y yo sé lo que en la academia valoramos, lo que llamamos la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de pensamiento y cómo repudiamos que se nos quieran imponer pensamientos oficiales, señor ministro. El gobierno tiene el derecho a pensar lo que quiera, pero es absolutamente indebido que el gobierno utilice el poder del Estado para presionar a la Universidad de Santander para que a su vez el doctor Nicolás Santos Santos proceda de una manera tan bárbara como ha procedido contra este profesor. La tesis de que el profesor no ha hecho experimentos, que si no ha hecho experimentación él personalmente sobre un tema no puede hablar, esa es una tesis absurda. Es que el 99% de usted lo sabe, ministro, de la academia en el mundo se hace sobre conocimientos indirectos, sobre cosas que uno lee de otras personas, etcétera. Entonces, que un académico como este doctor Santos Santos sea capaz de sacar ese argumento me parece terrible. Llamo a la academia de Colombia a que mire esto. Es que no puede avanzar la ciencia y el conocimiento en aquellos países donde se establecen conocimientos oficiales. Ese fue el cuento durante milenios, ¿no? La tierra es plana porque era la norma oficial y el que decía que no era plana lo quemaba. Yo formalmente le solicito al gobierno que pida excusas públicas sobre este caso, señor ministro. Se la pida al profesor Banegas y se la pida a la academia colombiana, porque no puede ser que este tipo de cosas se abran camino en el territorio nacional. Entrando ya en materia de qué se trata este debate, voy a resumir muchísimo, podría alargarme mucho, pero voy a resumir bastante. ¿De qué se trata? En marzo del 2016 vence un contrato que existe para que Pacific, Pacific Rubiales, voy a resumir en Pacific, termine, digamos, vence el contrato mediante el cual Pacific está explotando el campo Rubiales. El campo Rubiales es probablemente el principal campo petrolero de Colombia. Allí se están extrayendo, pues, más de 200 mil barriles de petróleo al día, es un campo muy, muy importante, y ese contrato vence en marzo del 2016. ¿Qué vence? Eso quiere decir que automáticamente ese campo tiene que pasar a la operación de copetróleo, tiene que pasar, eso es lo que dicen las normas. Estamos hablando de un petróleo, esas reservas que habrá, digamos, después de marzo del 2016, estamos hablando de unos 5 mil millones de dólares en petróleo. Yo aquí, de paso, pido excusas porque he dado otras cifras en las que ha habido confusiones mías o de mi oficina, pero parece que la cifra más cercana a los hechos son 5 mil, 100 millones de dólares hoy, que podrían aumentar dependiendo de si se puede mejorar o no el factor de recobro, pero estamos hablando de una plata grande que debe pasar a ecopetrol. Pero en el ambiente nacional existe la duda de si eso sí va a pasar la operación de ese campo de ecopetrol o de alguna manera le van a alargar a Pacific el negocio. Ese es el punto que tenemos. Y Pacific ya ha hecho solicitudes formales, aquí tengo pues la solicitud formal de Pacific a Ecopetrol diciendo que ellos quieren seguir con ese contrato, haciéndole una modificación, si es el caso, pero quieren seguir con el negocio. Y explican en esta carta que tengo aquí que en buena medida Pacific se debe quedar con el campo porque ellos tienen la tecnología Star que va a producir un efecto pues especialmente benéfico sobre ese campo y que lo mejor que puede hacer Colombia es dejarle a estos místeres el petróleo que está allí. Esto no nos debe sorprender, esta es la eterna historia del petróleo en Colombia. Y es que cuando los contratos de tipo asociación terminan, o contratos de cualquier tipo con las petroleras, entonces lo que debería revertirle a la nación con toda tranquilidad siempre se vuelve un lío. Porque entonces, claro, las transnacionales siempre quieren seguir con el negocio y entonces se inventan que es que los campos ya no son buenos, que es que Ecopetrol no sabe, que es que no tiene plata y se han cometido exabruptos tan graves en este asunto como por ejemplo haberle dejado a la Texaco, haberle dejado chuchupa. Eso lo debatimos aquí en esta comisión con Hugo Serrano. Eso fue un horror, una decisión contra el país, o haberles dejado también a las transnacionales Caño Limón. Y mi preocupación y la de muchos en Colombia es que esta vez suceda lo mismo, que esta vez suceda lo mismo y estos personajes se queden con un petróleo que debe pasar a la explotación de Ecopetrol. Esta es, digamos, la historia de siempre. Y lamentablemente en muchos casos se ha decidido contra el interés nacional. Entonces voy a mirar muy brevemente una comparación entre Pacific y Ecopetrol porque, claro, parte de los argumentos es que Ecopetrol no es capaz de lo que Pacific sí es capaz. Entonces miremos un poco esto. Empecemos a hacer una comparación. Realmente Pacific no es ni siquiera en el sentido estricto de la palabra una empresa petrolera, digamos, de tradición, por lo menos. Pacific es una empresa nueva, tiene unos seis años de estar funcionando. Ecopetrol tiene más de 60 años de estar funcionando. Pacific realmente no tiene petróleo sino en Colombia, donde explota unos 300 mil barriles y tiene 2 mil barriles en Perú, mientras que Ecopetrol pues es una empresa de mucho más tradición, está explotando más petróleo, funciona en mayores campos. Pacific ha hecho un alarde muy grande diciendo que ellos pasaron la explotación de rubiales de un número pequeño de barriles a los barriles que ahora se están sacando que realmente es una cantidad importante. Y eso para quienes no entiendan de estas cosas pensará que esta es una empresa con una especie de capacidad mágica de pasar de producir muy pocos barriles a un montón de barriles. Pero aquí hagamos una aclaración. Cuando Pacific compra ese campo, esas reservas ya estaban conocidas y estaban probadas. O sea, que en lo que tiene que ver con el descubrimiento de ese petróleo, Pacific no tiene nada que ver. Ellos compraron la cosa que ya estaba. En segundo término, ¿cuál es el milagro, por llamarlo así, del aumento de esa producción petrolera? No es Pacific exactamente. Es que Pacific compra un campo de crudos pesados que en ese momento no se podían extraer porque los crudos pesados eran de precios muy bajos y el negocio no daba. Y cuando compra el campo cambian los precios internacionales del petróleo, el crudo pesado se pone muy costoso, sí, y por supuesto que, digamos, sacarlo ya en estas condiciones era mamey, como se dice. O sea, que yo no le voy a negar la capacidad operativa Pacific ni mucho menos porque lo ha demostrado, pero tampoco se nos presenten como conocedores de cosas mágicas que permiten, pues, milagros como estos que se nos están presentando porque allí lo que hubo fue una cosa normal. Es más, yo siempre me he preguntado por qué no terminó Ecopetrol haciendo de operadora de ese campo porque eso que hizo Pacific lo había podido hacer perfectamente Ecopetrol. Si miramos el tema de la refinación, entonces, digamos, Ecopetrol refina, tiene dos, opera dos refinerías, Pacific no tiene ninguna. Si miramos la tradición en tecnología e innovación y tenemos en cuenta el Instituto Colombiano del Petróleo, pues, por ese lado tampoco Pacific es mayor empresa que Ecopetrol. Y Ecopetrol nos ha dicho, o me ha dicho, que está en capacidad técnica y financiera para operar el campo rurales. O sea, que no se puede argumentar que no tiene ni la capacidad técnica ni la capacidad financiera. Y en lo técnico, detenerme en esto, Ecopetrol opera, porque eso se quiere volver un cuento, el de los crudos pesados. Ecopetrol opera Castilla y Chichineme, que son crudos, son campos de crudos pesados. Y los toma con 23 mil barriles de producción diaria y los tiene hoy en 114 mil barriles. O sea, que también fue capaz de aumentar la producción en buena medida favorecida por el mismo fenómeno que expliqué hace un momento, pero digamos que la capacidad técnica está perfectamente reconocida. Inclusive Ecopetrol ha señalado una cosa que es de importancia, porque digamos que esa cifra que yo di de los 5 mil millones es con el factor de recobro de hoy, que es un factor bajo. Esos campos de crudos pesados es difícil sacar de todo el petróleo que vaya abajo. Sí, entonces la lucha en buena medida es cómo subir el factor de recobro. Bueno, en eso Ecopetrol ha sido exitosa y dice que podría ascender el factor de recobro hasta el 25 o hasta el 30%, inclusive con métodos primarios de extracción, sin cosas, llamémoslas heroicas. O sea, en conclusión lo que quiero decir es que Ecopetrol está en conclusión de quedarse con un negocio que es un buen negocio y que sería absurdo que se tomara una decisión en contrario. Ecopetrol en alguna de sus respuestas dice que lo que sí es claro es que a la finalización del contrato la totalidad de las reservas extraíbles a dicha fecha y la producción futura del campo hasta el agotamiento del recurso pasarán a ser 100% propiedad de Ecopetrol. Así es hoy, eso es lo que dice el contrato, lo que pasa es que eso lo podrían cambiar, señor Presidente. Y esa es la pregunta que le estoy haciendo específica al doctor González, al ministro. Y es que hoy le diga al país que con ese campo se va a quedar, que se va a quedar Ecopetrol. Entre otras cosas por esto. Una de las cosas de más riesgo cuando terminan los negocios con las transnacionales es lo que pasa en los últimos años. ¿Qué es qué? Que en los dos últimos, o en los últimos años estas transnacionales cuando no se van a quedar con el contrato pueden empezar a utilizar prácticas que terminan dañando los campos. Ustedes se lo saben, ministro, seguramente mejor que yo. Y entonces aquí hay un riesgo moral inmenso. Y es que en lo que queda de la operación de ese campo por parte de Pacífico, no se hagan las prácticas tecnológicas debidas o se hagan prácticas indebidas con el propósito de sacarle más al yacimiento y lo pueden dañar. Porque estos yacimientos si se trabajan mal, se descuadran las presiones y no se puede sacar el petróleo que debería ser. Entonces, yo creo que es importante que el país sepa hoy, que Ecopetrol sepa, que Pacífico sepa y que todo el mundo sepa que ese negocio va hasta marzo y que en marzo lo toma Ecopetrol y Ecopetrol verá en sus detalles cómo lo opera. Dentro de este debate, parte del debate fue el caso de la tecnología Star, donde yo pues algún papel tuve. Ustedes tuve, ustedes se acuerdan que en junio yo señalé que el proyecto Star había fracasado y eso se armó un cierto revuelo y Pacífico salió a decir que yo estaba diciendo cosas que no son ciertas. Eso ya está demostrado que fracasó, o sea que en cierto sentido decir lo que voy a decir sobraría, pero de todos modos voy a detallarlo un poco pues porque yo fui digamos atacado personalmente por Pacífico y por las afirmaciones que hice en esos días. ¿Cuál es entonces un poco la historia de esta tecnología Star? Eso en su base no es una tecnología nueva, eso es una tecnología de por lo menos un siglo de estar operando, se llama combustión in situ, ¿sí? Consiste en general en calentar allá abajo el yacimiento para que el calor, digamos, permita sacar más petróleo del que se podría sacar, digamos, sin ese calor. Es un sistema, digamos, de recobro mejorado, de recobro secundario, pero que ha tenido históricamente varios problemas. Primero, quema reservas, por llamarlo así, o sea que destruye petróleo allá abajo en el yacimiento, que se volvería imposible de extraer más adelante con nuevas tecnologías. Segundo, tiene impactos ambientales muy graves que ahora voy a mencionar y tercero y es lo más grave del asunto, es que no funciona. En el papel es perfecto, sí, yo tengo un campo allá abajo, tengo un crudo muy viscoso, muy pesado, lo caliento, genero presiones y entonces saco más y en el papel es perfecto y los dibujos son lindos. El problema es que eso allá abajo es como un infierno que nadie conoce muy bien, que no se comporta como en el papel. Y entonces la historia nos dice que normalmente esos procesos de combustión en el sitio fracasan. Y los propios técnicos de Pacific han reconocido que cuando eso funciona muy bien, tiene éxito entre el 10 y el 15% de las ocasiones, cosa que realmente es una tasa, digamos, de acierto supremamente baja. Entonces, cuando Pacific, actuando, digamos, con astucia o con sensatez, le dice a Ecopetrol, déjeme el campo que es que yo tengo la gran maravilla que se llama el proyecto ESTAR, pues ya era de entrada una cosa bastante discutible, porque ESTAR ¿qué es? ESTAR es como un afinamiento de combustión in situ, como decir, nosotros resolvimos lo que nadie había podido resolver y vamos a manejar el frente de combustión y no sé qué más cosas y eso fue lo que ofrecieron. Eso fue lo que ofrecieron en su momento con el propósito, repito, de quedarse con el yacimiento. Bueno, Ecopetrol, ¿qué ha hecho? Les dijo, bueno, ustedes tienen su teoría, es una teoría hecha en tubos de ensayo, pues, sí, numérica, etcétera, donde en el papel también podía ser, pero les dijo, bueno, pero ensayemos de verdad cómo es esta cosa, ¿cierto? Y eso que llaman el proyecto piloto ESTAR realmente lo que es, es un experimento, a ver si sí funciona. Experimento en el que Pacific metió 193 millones de dólares, pero Ecopetrol puso 83 millones para ver si eso funciona. sí iba a funcionar y a mi juicio la manera como contrató Ecopetrol el experimento fue acertada. Yo tengo muchas discusiones, digamos, con la dirección de Ecopetrol, pero yo aquí tengo que hacer el reconocimiento de que lo hicieron bien hecho. Senador Sierra, ¿por qué? Porque lograron sentar a Pacific para hacer una prueba perfectamente controlada en sus variables, o sea, que no cupiera, que el día de mañana se pudiera interpretar con toda libertad del resultado, sino que plantearon unas pruebas, ya menos numéricas, exactas, precisas, contratadas, pactadas contractualmente, que no eran de libre interpretación, todo acordado entre Pacific y Ecopetrol por los técnicos de cada una de estas, de estas empresas. Y definieron con toda claridad en qué consistía si el experimento tenía éxito o no tenía éxito. Repito, todo esto pactado entre las dos empresas. Y establecieron que el único criterio de éxito era aumentar la producción en relación con una curva establecida contractualmente. O sea, establecieron, digamos, en el campo donde se iba a hacer el experimento, ¿sí? En los pozos de Kifa, que son muy parecidos a los de, a los, pues, a los, o sea, que son los de la zona, los que pactaron, para no entrar en tantos detalles. Establecieron una curva básica de producción y Pacific dijo, yo a partir de ese volumen de producción con combustión en situ voy a subir la producción en una determinada cantidad. Y quedó pactado que si la subía en esa cantidad, más 125%, sería exitosa la tecnología y que si no la subía a 125%, pues no sería exitosa la tecnología. Yo quiero señalar que eso quedó claramente planteado. Todo acordado entre Pacific y Ecopetrol, porque ellos han intentado insinuar que es que la información que yo manejé no era y que no sé qué hice, más cuentos que estuvieron echando. Bueno, ¿y qué sucedió al final? El compromiso pactado era aumentar la producción en 125% y se les cayó en menos 41%. Entonces, la conclusión obvia es fracaso del experimento. Muy bonitas las teorías, muy bonitas los tubos de ensayo, todas esas cosas, los números de los computadores, pero en la práctica, que es donde cuenta, no funcionó el experimento. No funcionó el experimento. Y claro, es más o menos natural, entonces la transnacional ha salido a dar sus interpretaciones, porque claro, está interesada en presentar esto como una cosa exitosa, porque además, digamos esto que es muy importante señalarlo desde ya, los negocios petroleros no son sólo de sacar petróleo, son negocios de valorizar acciones. Y cada vez que ellos dan una buena noticia, les suben las acciones, sea que la buena noticia sea cierta o no sea cierta. Y por supuesto que cuando algo les sale mal, les baja el precio de las acciones y ganan más plata por especulación bursátil que lo que ganan por petróleo. Entonces, estas cosas son por supuesto delicadas. Dice Ecopetrol, las dos compañías presentan diferencias respecto al éxito evaluado en el piloto Star. Ecopetrol respalda sus análisis en la curva base acordada por las dos compañías, acordada por las dos ministros, mientras que Pacifi respalda su análisis en una curva definida unilateralmente. Es falta de seriedad. Entonces, no me funciona el asunto, entonces yo cambio los números para que la cosa me dé, pero es que resulta que estas son cosas que se tienen que acordar entre las dos partes. Dice Ecopetrol, teniendo en cuenta la producción real obtenida entre el 18 de febrero y el 31 de octubre, porque también se definió entre qué fecha y en qué fecha era el experimento, no era cualquier día, sino entre qué fecha y qué fecha y cómo era un promedio de producción y no un pico de pronto determinado. Entonces, de acuerdo con eso, no se cumplió con el factor de éxito establecido. Y agrega que no se obtuvo producción incremental. Inclusive, tengo aquí un documento que fue firmado tanto por Pacifi como por Ecopetrol, en donde dice que, pues donde se confirma lo que estoy diciendo. Y queda claro que Ecopetrol considera que el piloto Star no cumplió con el factor crítico de éxito. Eso está claro. Otro asunto que no era lo que definía, pero Pacifi lo ha mencionado, es el tema del factor de recobro. No era lo que definía, repito, lo que definía era este incremento de la producción, que era el único criterio de éxito. Otra cosa de la que se ha hablado es el factor de recobro. El factor de recobro es, yo tengo 100 de petróleo allá abajo, pero puedo sacar apenas el 20 o el 30 o el 40, dependiendo del tipo de campo. Esos crudos pesados funcionan con factores de recobro bajos. Entonces, Pacifi ofreció llevar el factor de recobro al 50%. Por eso les habían tenido que dar el Nobel de todo, el de literatura, el que se hubieran podido ganar realmente, ¿cierto? Pero bueno, eso fue lo que ofrecieron. ¿Y qué sucede? No voy a entrar en detalles, tampoco llevaron el factor de recobra donde dijeron, eso me lo dice Ecopetrol y me lo dice la ANH, o sea que por ese lado tampoco funcionó la cosa como debería haber funcionado. Sucedió aquí una cosa que a mí me perturba realmente, y es que por el camino de este experimento, la superindustria le dio a Pacifi la patente sobre la tecnología STAR. Bueno, esa es una potestad de la superintendencia. Pero lo grave es que cuando se la da, de acuerdo con un boletín del 1 de octubre del 2013, y el experimento terminó al final de octubre del 2013, dice la superintendencia que con esa tecnología STAR se han obtenido tasas de recuperación que duplican los promedios que se logran con técnicas tradicionales. Y resulta que el experimento no había terminado, ministro. ¿Cómo es posible que la superintendencia dé una patente sobre una cosa que no está demostrada su eficacia? Y en medio del experimento, claro, eso disparó el precio de la acción en el mercado mundial de la acción de Pacifi, pero era una cosa indebida. La superintendencia agrega que es la entidad más rápida en Latinoamérica en cuanto a expedición de patentes, es probable que lo sea, pero ¿qué patentes las que expiden? ¿no? Así pues las cosas son bien difíciles. En medio de este debate hay un pasaje que es importante que quiero mencionar, y es que cuando Pacifi empieza a hablar también, digamos, de que las cosas están saliendo muy bien, antes de terminarse el experimento empieza a hacer anuncios en el mercado mundial, usted esto lo debe saber señor ministro, a decir que eso va perfecto, que sus técnicos internacionales y no sé qué. Entonces la contralora delegada de Minas le manda una carta privada, como tiene que ser al superintendente financiero, que se supone vigilar el precio de las acciones, y le dice que esa afirmación de Pacifi no corresponde con la realidad. Cumpliendo esta funcionaria con su deber, porque parte del deber de los funcionarios públicos y de la superfinanciera es impedir que se manipule con informaciones que no son ciertas el precio de las acciones. Estas son cosas de una gravedad inaudita. El país además tiene, digamos, los fondos de pensiones, un poco de plata puesta allí. Y entonces, y le explica en detalle con los documentos de Ecopetrol, le explica cómo el experimento no ha terminado, cómo no están cumpliendo, etcétera, etcétera. Curiosamente, a pesar de que la funcionaria manda una carta privada, la agencia de prensa Bloomberg filtra la información, filtra lo que le dice la contraloría a la superindustria. Y entonces Pacifi monta un escándalo y se rasga las vestiduras, y es víctima de la persecución del Estado colombiano, no sé qué más con eso. Y sucede, como si fuera poco, una cosa que quiero resaltar porque la he mencionado varias veces aquí. Pacifi demanda penalmente a la contralora delegada de Minas. Yo lo he repetido muchas veces aquí, es la historia de la matonería que yo llamo de las transnacionales. Entonces, un funcionario modesto, como son en general los funcionarios colombianos, se atreve a cumplir con su deber, pues, frente a estos grandes poderes económicos, y la respuesta del gran poder es la matonería. ¿Por qué es una demanda penal contra un funcionario? Pues, ¿de qué estamos hablando? Y recordemos que yo aquí mencioné, o mencionamos, como el doctor Néstor Humberto Martínez, hoy flamante, superministro, no sé de qué, porque no existe el ministerio y entonces no puede ser superministro de nada. Así digan lo que digan. Pacifi, en otro litigio con Ecopetrol, en el que Ecopetrol tenía razón, porque Pacifi perdió el tribunal de arbitramento, amenazó a Ecopetrol y a Colombia con llevarnos a un tribunal de arbitramento, nada menos del TLC con Canadá. Y también, claro, ha procedido en la misma dirección, y yo quiero repudiar esta matonería de las transnacionales contra nuestros funcionarios, porque el propósito es paralizarlos. El propósito es que el funcionario no se atreva a ponerle el cascabel a estos gatos, para que ellos puedan hacer lo que se les antoje. Pacifi, cuando yo hice la denuncia en julio, fue eso, sacó una declaración calculada para maltratarme y para confundir y engañar a los colombianos, claro, con un tonito melifluco para que no se notara tanto, pero se les notó. Entonces dice Pacifi, la filtración de información errónea sobre los resultados del proyecto estatal. Yo no estaba dando cifras erróneas, estaba dando las cifras de Ecopetrol que han sido confirmadas hasta la saciedad por Ecopetrol y por la ANH y por todo el mundo y que nadie ha podido cuestionar. Cuestiona, dice Pacifi en ese momento, los fundamentos técnicos de la información del gerente regional de Oriente de Ecopetrol y eso no es verdad, esa información de ese gerente era una información verídica. Y sale a decir verdades a medias, que se evidenció el encendido del yacimiento. No, es que la prueba no consistía en encender el yacimiento, la prueba consistía en subir 125%. Dice que permitió la recuperación parcial de crudo, no, la prueba no era para ver si podía sacar algún barrilito de petróleo, sino que tenía que sacar lo que se había comprometido con sacar. Que se evidenció la reducción de la viscosidad, pues sí, muy bueno, que sea, se reduzca la viscosidad, pero ese no era el experimento, o sea, ese no era el contrato que estaba pactado. Que expertos internacionales dicen que la combustión en situ fue efectiva, paja, los expertos de Pacifi, y es que el efectivo estaba determinado por el 125% del experimento, no por lo que ellos quisieran. Que la combustión en situ se usa con éxito en todo el mundo, tampoco es cierto. Y agrega, Pacifi, la víctima, ve con preocupación que se busque detener la posibilidad de incrementar la tasa de recuperación secundaria del crudo en Colombia. O sea, que mi oficio y los que estábamos hablando de esas cosas era, pues, impedir el progreso de Colombia. Porque cuando Pacifi, pues como Pacifi se siente que ya es Colombia, no, dice su propaganda, no, Pacifi es Colombia, todos los demás quedamos como ciudadanos de segunda categoría. Porque si algo decimos y le discutimos alguna afirmación, las cosas terminan. Así concluyo, señor presidente, insistiendo en el punto que es central, esto de la combustión in situ, pues, tiene su importancia, pero el punto central del debate, en el que yo no quiero salirme, es qué va a pasar desde marzo del 2016. ¿Quién se va a quedar con ese negocio? ¿Quién se va a quedar con esa plata? Entonces yo insisto en que hoy aquí el señor ministro González debe decirles a los colombianos en nombre del gobierno nacional que se cumplirá el contrato que Pacifi entrega en marzo y que ese campo lo asume Ecopetrol como debe. Esperar que Ecopetrol, como tiene que ser, pienso yo, pues, opere ese campo con toda tranquilidad y ojalá tenga éxito en el aumento de los recobros mediante distintos procedimientos. Y es importante anunciar esto porque creo que Ecopetrol y el Estado colombiano debe afinar la vigilancia sobre lo que está pasando en ese campo de aquí al 2016. dice, yo no estoy viendo visiones. La historia de Colombia es la historia de campos que han revertido y cuando el país va a ver, les entregan una montaña de chatarra y campos dañados y con todo tipo de problemas y en eso el país tiene que ser perfectamente vigilante. Ayer le escribí una carta a los accionistas privados de Ecopetrol diciéndoles que se unan a esta causa. Parte de esa plata de la que estamos hablando tiene que ver con los accionistas privados. Yo en la carta les digo que yo me opuse a la venta de acciones de Ecopetrol, a ese negocio que ellos hicieron, a unos les fue bastante bien, a otros les ha ido bastante mal. Pero bueno, eso fue un desacuerdo que tuvimos, pero ahora deberíamos coincidir todos los colombianos y yo invito a los de todos los partidos a que nos unamos en la idea de que esto, a que hay que hacerlo, que el sentido común dice que se debe hacer, así se irriten los de Pacífico. Y así el señor Clinton que traen por aquí de vez en cuando, cierto, a moverle pues, a mover las cosas en cierta dirección termine perdiendo algún negocio y cosas de ese corte, cierto. Pero es que aquí estamos hablando desde la conveniencia nacional, del interés nacional en el que yo pienso que nos deberíamos poner de acuerdo. Expreso de todos modos mi preocupación, doctor González, porque es que aquí no se me olvida que el doctor Cárdenas, hoy ministro de Hacienda, cuando fue ministro de Minas, en una reunión en Canadá, él se molestó mucho, pero eso es historia patria, hay que repetirla. Les contó a las transnacionales canadienses cómo acababa de montar un viceministerio que tenía como propósito hacerlas felices, keep you happy, les dijo, cierto. Él se puso bravo, pero las pruebas ahí están y eso me preocupa realmente esa mentalidad del gobierno nacional. Y el mal mensaje que manda el nombramiento del doctor Néstor Humberto Martínez Neira, es que como él mismo se ufana, él es elaborado todas las transnacionales que operan en Colombia y particularmente de Pacific. Entonces me preocupa que al final, en vez de actuar con sensatez, con sentido común, lo que indica en todo, cualquier criterio de análisis, terminemos con que ese campo se lo terminen regalando a Pacific cuando no hay por qué. Ahora que siga operando, que explore, que busque otros negocios. Bueno, eso no es lo que estamos discutiendo en este momento, sino este hecho en el que quiero insistir y sobre el cual ya se ha creado un comité nacional de todos los sectores políticos y gremiales y todo un comité que se llama Alianza Campos Rubiales para Ecopetrol. O sea, la idea de que ese campo pase a Ecopetrol. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.